Música Por las diferentes características y características Como precio mínimo, el coste es determinado No se debería jamás llevar el contrato con algo Todo lo que es el tema reivindicativo Pero sobre todo tenemos que pensar como empresa Y aquí la exposición AgroHorizonte es una iniciativa que ha puesto en marcha La Consejería de Agricultura y Ganadería Y que lo hemos hecho para abrir el debate Creemos que este era un buen momento Porque hemos elaborado nuestro programa de desarrollo rural Y estamos ante unas nuevas perspectivas financieras Hasta el año 2020 Castilla y León con su programa de desarrollo rural Va a contar con 1.800 millones de euros De inversión pública Donde contamos con los fondos europeos Y con una parte muy importante de financiación De la comunidad autónoma Un 38% de estos 1.800 millones de euros Son de fondos de Castilla y León Y una parte más pequeña de la administración del Estado Tenemos que aplicar estos fondos bien Tenemos que optimizarlos al máximo Y tenemos que recoger todas las medidas Que puedan apoyar el desarrollo del campo Del sector agrario y agroalimentario en Castilla y León Y eso es lo que pretendemos con Agro Horizonte Escuchar a los protagonistas directos De estas ayudas públicas Porque tenemos que ser capaces De llevar al céntimo de euro El mejor camino De estas líneas de apoyo económico Que vamos a tener Eso significa esta jornada Y además esta es probablemente De los siete sectores que hemos elegido El sector que más esfuerzo De colaboración y de compromiso necesita Este es el sector que se plantea Un reto y un futuro inminente complicado El más complicado de todos Porque también hemos hablado de remolacha Pero la desaparición de las cuotas de remolacha Será en el 2017 Pero las de la leche se van a producir en 20 días Por lo tanto, este es un sector en el que Todo el esfuerzo Todo el compromiso que podamos asumir Va a ser poco Yo creo que En Castilla y León Llevamos preocupados mucho tiempo De este sector Yo desde luego lo puedo decir en primera persona Porque soy consejera de Agricultura y Ganadería Desde el año 2007 Y la crisis de precios Comenzó en el 2008 Yo he vivido en persona En primera persona Toda la crisis de precios Que ha tenido el sector Y os aseguro que además He sido la responsable De las comunidades autónomas En Europa En Bruselas Cuando los precios Bajaron A límites insospechados Cuando en el 2009 Los precios bajaron a 28 céntimos El litro Y en aquel momento Yo mantuve siempre una reivindicación De apoyo al sector del vacuno de leche En las mesas Del Ministerio de Agricultura Y lo pude llevar Incluso con mi presencia En Bruselas Y empezamos a trabajar Y en el 2009 Hicimos un plan estratégico De apoyo al sector del vacuno de leche E incluso Acordamos una ayuda directa Y solo lo hizo Castilla y León Para los ganaderos de vacuno de leche En ese momento tan complicado Y acordamos 6,5 millones de euros Que distribuimos En tan solo tres meses A todos los ganaderos De la comunidad En función de las entregas Que estaban haciendo Y creamos la mesa de la leche Y pusimos en marcha Líneas de apoyo A la modernización Y también pusimos en marcha Líneas de apoyo A la investigación Porque este es un sector Que claramente Necesita En esa apuesta Por la competitividad Tener una buena dosis De investigación Y de desarrollo Y a partir de ahí Pues el sector Ha seguido manteniendo Unos precios muy bajos Yo no puedo decir otra cosa Los precios que cobráis Son muy bajos No es de recibo Que en pleno siglo XXI El coste que tiene La producción de leche Se retribuya A unos precios tan bajos Hace falta Un compromiso social Os aseguro que Más allá Del compromiso público Que podemos asumir También hace falta Sensibilidad social También hace falta Que los consumidores Sean conscientes De que la leche Es necesario Pagarla Tiene que costar Lo que a los productores Les supone Producirla No solo el coste De producción Sino también El esfuerzo De la producción Que tiene Este sector Y ahora Ante la desaparición De las cuotas También hemos peleado Por este sector Y yo también Lo he hecho Os aseguro Que para fijar Las ayudas Asociadas No ha sido Una batalla Sencilla En esta batalla De las ayudas Asociadas Pues ha habido momentos En los que Castilla y León Perdía dinero Porque se había hecho Un reparto En el que Se atendía La insularidad Se atendía Las zonas De montaña Pero globalmente Castilla y León Perdía dinero Y hemos tenido Que pelear No perder dinero Y no lo hemos perdido En este momento Vamos a recibir Anualmente 10 millones de euros Y en base Al artículo 68 Recibíamos 6 millones de euros Por lo tanto Globalmente Castilla y León Ha ganado En las ayudas Asociadas Y ahora Vamos a estar Muy vigilantes En el reparto De las ayudas Asociadas Yo se lo he comunicado A la ministra Y al secretario general Cuando han Elaborado Los paquetes Y han territorializado Los paquetes Para el vacuno De leche Y vamos a comprobar Que en Castilla y León Cuando se empiecen A pagar Ningún ganadero Resulta perjudicado Porque nosotros Vamos a exigir Que eso se rectifique Si algún ganadero Solo un ganadero Resulta perjudicado Con este nuevo reparto Un reparto En el que nosotros Creemos que se han hecho Demasiados sobres Y lo hemos puesto De manifiesto Pero El ministerio cree Que es mejor Mantener esta Compartimentación Pero vamos a vigilar Que aquí No se produce Ningún efecto Negativo También Cuando peleamos Por las ayudas Asociadas Se fijó Un porcentaje Para España El 12% De la ficha financiera Castilla y León Quería llegar Al límite máximo Que la nueva PAC Nos permitía Porque Castilla y León Es eminentemente ganadera Y el sobre De ayudas asociadas Es para la ganadería De manera fundamental Hay una cifra Hay una cifra Más pequeña Para cultivos proteicos Para leguminosas De calidad Y también Para la remolacha Pero casi 500 millones De euros De este sobre Son para la ganadería Y a nosotros Nos hubiera gustado Llegar al 14% Bueno Esto se someterá A revisión En el 2016 Por lo tanto También Conseguimos este compromiso El de que se revise En el 2016 Teniendo en cuenta Los efectos Que las ayudas asociadas Van a tener Y además Hemos apostado Y Castilla y León Está preparada Y esa es una apuesta Que han hecho los ganaderos Por modernizar Las explotaciones Nosotros Somos Los que mejor Preparados estamos Para afrontar La desaparición De las cuotas Y esa es una realidad Y esa es una realidad Que nos pilla Con el trabajo hecho Y ese trabajo Ha supuesto Invertir 165 millones De euros En las explotaciones Ganaderas De Castilla y León Efectivamente Hay menos explotaciones Ganaderas Pero están Mejor dimensionadas Cada explotación Ha adquirido Una mayor innovación Tecnológica Y eso Se ha hecho De la mano De vuestro esfuerzo De la profesionalidad Que es el denominador Común Que tiene Castilla y León En el sector agrario Ese es el denominador En muchos de los sectores En los que estamos hablando En agrohorizonte Y eso En este momento Nos permite decir Que las explotaciones De media En Castilla y León Producen Un 48% Más Que la media nacional Y eso Permite Que de cara al futuro Aquí se ha dicho No se va a poder No se va a poder Producir lo que quiera No Se va a producir Lo que demande La industria Efectivamente Lo que se consuma Se va a producir Pero se puede producir Porque estamos preparados Porque estamos preparados Para producir Y a nosotros Nos coloca En mejor posición De salida La desaparición De las cuotas Que a las explotaciones De otras comunidades autónomas Esa es la realidad Esa es la realidad Del sector En Castilla y León Y esa es una realidad Que sobre todo Se impone En esta provincia Donde el 25% De los ganaderos Que hacen entregas Están En León Y la siguiente Es la provincia De Palencia Y el resto Tiene un reparto Que es Más desigual Y que no es tan importante En el número Ni en la cuota De leche Que se produce Como aquí Y en este momento También tenemos Nuevos instrumentos Que son fruto De lo que ha decidido Europa Tenemos un paquete lácteo Un paquete lácteo Que en el 2012 Se incorpora A la normativa Nacional Y que a partir de ahí Muchas cosas No van a poder Volver a ocurrir No va a volver A ocurrir Lo que ha dado lugar A la sanción De la Comisión Nacional De la competencia Algo Que no debería De haber ocurrido No debería De haber ocurrido Y yo tengo que decirle A las industrias Que han sido sancionadas Que lo hicieron mal Que lo hicieron muy mal Porque no se puede Ganar No se puede obtener Un beneficio A costa De la pérdida Y del esfuerzo De todos los ganaderos No solo de Castilla y León Sino de todos Los que tienen Explotaciones En nuestro país Eso está mal Y por lo tanto La sanción Obedece A un hecho Sancionable A un hecho Que no se debería De haber cometido Y que ahora Con el paquete lácteo Primero No se puede volver A cometer Pero además Tenemos herramientas Para que Estas sanciones No puedan repercutirse En los ganaderos Nosotros Desde la administración Ahora Podemos aplicar Controles Sobre los contratos Y podemos Sancionar A quien no tenga Contratos Nosotros ya hemos Realizado En el año 2014 Más de 160 Controles Que se hacen Al azar Para comprobar Desde el punto de vista De la regulación Administrativa Y de La anotación Administrativa Quien tiene contrato Y quien no lo tiene Y también sobre el terreno Para comprobar Si lo que se recoge En el contrato Las cláusulas Son acordes A la ley O no lo son Y yo me comprometo A que los controles Que en Castilla y León Ya los empezamos En el 2009 Cuando aprobamos Este plan estratégico Los controles aquí Van a ser intensos Y aquí no vamos A permitir Que ninguna industria Láctea Incumpla El paquete Lácteo No lo vamos A permitir Yo os aseguro Que desde la responsabilidad Que a mí me corresponde Utilizaremos Todas las medidas Que están A nuestro alcance Para Ejercer La máxima Inspección Y control Sobre esta actividad Y creo también Que hemos decidido Algo Que nos coloca En una mejor posición Y que es el seguro De rentas Y eso solo Lo hemos hecho En nuestro programa De desarrollo rural En Castilla y León Y lo pensamos Con vosotros Esto no ha sido Fruto de una decisión De la consejería Esto ha sido Fruto del trabajo Que compartimos Para llegar hoy A esta jornada Y del debate Con las organizaciones De productores Con las cooperativas Con las organizaciones Agrarias Resultó la necesidad De crear este seguro De rentas Y hemos tenido Que pelearlo Y hemos tenido Que defenderlo Porque inicialmente La comisión No sabíamos Si nos iba a autorizar A introducir Esta posibilidad Y hemos conseguido El beneplácito De la comisión Para convocarlo Y esa es una medida Más de seguridad Para los ganaderos De Castilla y León Que creo que es Una buena medida Que creo que se podría Adoptar en otros territorios Pero lo hemos hecho nosotros Y eso también suma A nuestra mejor posición De salida En este momento Ante esta incógnita Que representa La desaparición De las cuotas Y también hay medidas Para apoyar El asesoramiento Creo que las explotaciones De vacuno Necesitan Un apoyo En cómo ser más eficientes En todos los niveles De producción Y también hay medidas Para la incorporación De jóvenes Y prestaremos atención A los jóvenes De manera muy especial Esto que ocurre hoy aquí Todo el debate Que se ha generado hoy Y el que se pueda Mantener en internet Os aseguro Que nos va a permitir Tomar decisiones En Castilla y León Nos hemos dotado De una ley agraria Y eso nos permite Priorizar a los jóvenes Para cualquiera De las medidas Que podamos adoptar Y yo estoy dispuesta A utilizarla La ley agraria Es precisamente Para eso Para que cualquier medida De incremento De apoyo A los jóvenes Que en este sector Creamos Que tenemos que adoptar Lo vamos a hacer Si tienen ahora Una mayor dificultad Por la desaparición De las cuotas Y porque Acaban de empezar Y no han podido hacer Todo lo que Necesitaban Para situarse En las mejores Posiciones De competitividad Les daremos Un apoyo especial Yo me comprometo A que todo lo que Hemos hablado aquí Se va a traducir En medidas Que desde la Consejería de Agricultura Vamos a poner en marcha Y por último Creo sinceramente Que para que Esto funcione Para que el sector Del vacuno de leche Tenga Toda la fuerza Que le puede dar Mirar al futuro Mirar Hacia Nuevos mercados Mercados Como el que se han puesto De manifiesto Y aquí Y que ya Se citaron El día de la presentación De Agro Horizonte Las clases medias Que se están incrementando En China En India En Asia En general Y que van a tirar Del consumo A nivel internacional Creo que nosotros Podemos mirar A nuestro mercado Y a la exportación Y creo que eso Como empecé Necesita Del fuerte Y serio compromiso De todos Los que tenemos Que trabajar en esto De los ganaderos De las organizaciones De productores De las organizaciones Profesionales Agrarias Y de la Junta De Castilla y León Yo el mío Os aseguro Que le tenéis Muchas gracias ¡Gracias!